Hoy hago el amor con otra persona Pero el corazón por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Tanta soledad va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, que eres toda emoción La verdad es que miento si vivo pensando que te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Yo quise el desdoctor, yo quisiera también ver el tiempo correr Yo no sé que es amor, que aprendí Yo no sé, es entonces que digo se vive el amor cuando acaba el placer Vives dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo Juraré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción Es en torres que viento si vivo pensando que te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Es en toda emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Dejaré que es amor, que aprendí, yo no sé Es entonces que digo se vive el amor cuando acaba el placer Vives dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo A ti a quien amo ¡Gracias! ¡Gracias!